BIM 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 Bueno, muy buenas noches. Un saludo muy especial a toda la familia poderosa. Mi nombre es Felipe Trujillo Ormaza. Yo me vinculé la semana pasada como gerente de planeación y desarrollo del equipo del Pueblo SA. Y vengo con todas las intenciones, con toda la responsabilidad de poner al servicio de la institución más de 15 años de carrera deportiva en la dirigencia y bueno, esperamos lograr muchos triunfos y muchas alegrías con el equipo. Hombre, mi historia se remonta por allá al año 2006 más o menos. Yo he sido un hombre del fútbol, llevo mucho tiempo vinculado a este medio, tuve la oportunidad de ser presidente de dos clubes profesionales en Colombia, fui presidente de Academia Fútbol Club, un equipo de la primera B, y posteriormente del Bogotá Fútbol Club, otro equipo de la primera B. Después de eso sigo mi trayectoria profesional, muy en el medio del deporte, trabajando en temas de fútbol, trabajando por el fútbol, y hace aproximadamente dos meses me contactaron de una firma Casa Talentos, me invitaron a hacer un proceso de selección, seguí todos los parámetros, cada una de las instancias, y la semana pasada me llamaron a informarme y a darme la buena noticia que la Junta Directiva había decidido que yo era la persona adecuada para venir a asumir este importante cargo en la institución. Pues hombre, primero, seguir aportando en el proceso de profesionalización de la institución, y cuando hablo de profesionalización lo hablo en todo el sentido de la palabra, la profesionalización en la parte deportiva, claramente, pero también en la parte administrativa, en la parte de comunicaciones, como lo hacen ustedes, tratando de generar temas de internacionalización, de fortalecimiento, de mejoramiento del producto que se desarrolla en el Deportivo Independiente de Medellín, que pues es un ser humano que catalogamos como jugador de fútbol. Entonces, la idea es aportar todo mi conocimiento, toda mi capacidad, para que cada día tengamos mejores equipos, mejores resultados, y más alegrías para la hinchada. Hombre, yo me encuentro primero con un club lleno de alegría, con un club que está pasando por un excelente momento en lo deportivo, en lo corporativo. Tuve la oportunidad de estar el domingo en la gran final, lastimosamente, pues nos tocó perder esta vez, pero ver un estadio con 45 mil personas, ver el entorno del hincha en la ciudad, ver el sentimiento de la gente por esa institución, ese amor que le tienen al plantel profesional que hoy tenemos, es realmente muy promisorio a futuro. Pero no solamente quiero hablar del plantel profesional, quiero hablar también del gran año, por ejemplo, que han tenido las divisiones menores. Dimenores ha sido un proyecto exitoso en el año 2018, desde que llegué se han alzado tres títulos, estamos peleando por nuevas finales, y pues realmente cuando uno habla de un equipo profesional y piensa en sus divisiones menores, como la fábrica, estamos seguros y estamos viendo que hay un porvenir muy interesante en el Deportivo Independiente de Medellín a futuro. Hombre, yo quiero ser muy, muy cauto con esto, porque acabo de llegar, pero evidentemente toda el área administrativa, desde la presidencia, la junta directiva, la parte contable financiera, está haciendo un trabajo muy fuerte, pero muy responsable, para poder organizar el mejor plantel posible, con miras a Copa Libertadores 2019 y a torneos locales. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando muy duro, no es fácil, hay jugadores que llegan, hay jugadores que salen, pero lo que buscamos es tener el equipo más competitivo de cara al 2019. Yo soy abogado, yo tengo una especialización en Derecho y Gerencia Deportiva, que hice en Buenos Aires, Argentina, en el año 2006, eso fue una especialización con la FIFA, y ese mismo año tuve la oportunidad de hacer el curso de director técnico de la ATFA. Hice el primer año, lo cual me acredita como técnico de divisiones menores, a nivel internacional, y después de eso ha sido una carrera donde he mezclado la parte empresarial y adicionalmente un tema muy importante con el deporte como actividad diaria. Como te conté, fui presidente del Bogotá Fútbol Club, de Academia Fútbol Club, también tuve la oportunidad de ser gerente de la franquicia internacional del club atlético Boca Juniors en Colombia, trabajé dos años para Boca Juniors, y otro tema que quiero destacar es que en el año 2013 asumí la coordinación de política pública del Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol. Ese famoso tema del que la gente habla como el Plan Decenal del Fútbol, tuve la oportunidad de ser partícipe, ahí recorrí el país de norte a sur, de oriente a occidente, conociendo cada uno de los pormenores, barras populares, barras organizadas, tenderos, vendedores ambulantes, autoridades, policía, para entender realmente el concepto de lo que es el espectáculo del fútbol. Lo más reciente que pasa en mi carrera profesional es la gerencia general de una empresa, de la cual soy accionista mayoritario también, y de la cual me separo en este momento para asumir 100% y a total cabalidad las responsabilidades de mi nuevo cargo en el Deportivo Independiente de Medellín. ¡Gracias!